Música Hola, buenos días, soy un francés, soy François, el conceptista de piano que está de turismo en Barcelona para agarchar putos y esta vez tengo un capricho y una fantasía porque soy rico y francés y puto y quería un par, un par de putos para que me hagan un sándwich en plan americano uno por delante y otro por detrás, haremos el tremecito, los tres tocaremos la sirena y luego lo que expusaremos, nuestras grandes cantidades de leche, el plasma, el semen y lo echaremos encima del piano y yo con las manitas tocaré una bonita canción y tocaré con el semen en las teclas y eso me encanta es una fantasía que tengo desde el año 1997 que lo tuve en mi mente y yo les salgo y hablo porque soy muy puto y muy hijo de puta y también muy rico y turista y nosotros podemos hacer lo que queramos después saleremos a una pequeña sardana, los tres, una sardana catalana y bailaremos alegremente como si fuéramos sardaneses, sardaneses pero desnudos y mientras bailamos chocaremos nuestras porongas en un alegre y bonito ritual catalán que es la sardana en donde nuestros sables, nuestros pequeñines sables chocarán los unos con los otros hasta hacer otra vez el tremecito mi dirección es calle París 37, ático segunda y por favor tráeme estos dos putos que sean bastante estúpidos voy a pagar una gran suma de dinero, mucho dinero porque esto es una fantasía y lo voy a pagar caro, muy caro voy a pagar 8000 euros por estos dos putos de mierda para que hagan todo lo que yo diga porque mi mente está un poco pervertida y renuncia soy un puto bastante malicioso y vicioso y también tengo algunos pensamientos negativos contra los putos a veces así que tengo un látigo y cuando esos putitos de mierda me hagan joder les voy a dar con el látigo hasta que griten como hijos de puta y todo esto vale dinero, son 8000 euros y les daré 1000 euros de propina a cada uno o sea, 10.000 euros eh, mándemelos ya ahora mismo los quiero, eh que ya estoy con la bata y el tanga de tigreso y tráemelos ahora mismo a calle Aide 87, ático segunda yo tengo los 10.000 euros y estoy desnudo gracias bonsoir, bonsoir, merci, merci